Buenos días y un saludo a todos los amigos y seguidores del blog. Mire, hay personas que tienen en su vida un dilema casi constante. Esta persona a la que me estoy refiriendo, un hombre también joven, 40 años, casado, se le presenta en su vida casi siempre, todos los días, un dilema. Está siempre entre lo que yo llamaría el amor y lo que yo llamaría una afirmación salvaje de sí mismo. Es un hombre que tuvo una madre que se afirmaba mucho, era muy directa, muy clara, muy rotunda. Sin embargo, su padre era una pura duda, una pura indecisión. Y además, con su madre tuvo muy buena suerte en este sentido que le explico, porque ella era un modelo claro y además le sentía por él una gran pasión, un gran cariño, un gran amor. Sin embargo, con su padre, que era un hombre dudoso, con una introversión enfermiza, con no saber manifestar el afecto y el cariño y el entusiasmo, sino era un hombre que producía sobre todo miedo, mucho miedo por su forma de ser. Solo verlo a este niño, cuando era un niño, le producía miedo. ¿Qué ha pasado en su vida adulta? Mire, les voy a dar un ejemplo. Imagínense que el señor tiene un trabajo, digamos, dedicado a cosas que están en relación con la docencia. Imagínense que en un proyecto que están discutiendo para realizar, él tiene una opinión, quiere hacer unas cosas, ¿no? Pero, si tiene dos opciones, él siente, lo siente de una forma viva, muy viva, que si afirma claramente su idea, dice claramente lo que él piensa, y expresa claramente un proyecto que él cree conveniente para ese momento, siente que el otro lo está amenazando, como que el otro ya no le va a querer, como que el otro va a decir, caramba, con este señor, qué agresivo es, qué violento es, cómo apabulla a los demás. No es tanto eso. Él, verdaderamente, lo proyecta a eso en los demás. Lo proyecta y cree que eso es lo que los demás van a pensar de su afirmación clara. Por una parte quiere ser, quiere seguir el modelo materno, por otra parte se queda enredado en el modelo paterno, el modelo de la duda, de la indecisión, del temor. Lista es su vida. Esto que estoy diciendo de una forma que está en su vida. Estoy seguro que a muchos de ustedes, en algún aspecto de su vida les pasa. No terminan de aclararse entre ser ustedes mismos de verdad, y ser aquello que ustedes creen que esperan los demás de ustedes. ¿Por qué? Porque tienen miedo a perder el afecto, el cariño, la afectación de los otros. Temen, en una palabra, ser excluidos, quedarse en la soledad. Y esto les atormenta, les crea duda, les crea indecisión, y se quedan ahí ni para arriba ni para abajo, ni en la derecha ni en la izquierda. ¿Cómo solucionar esto ustedes? ¿Qué hacer con esto? Miren, en esto fundamentalmente hay un conflicto fundamental. Les he dicho que en este caso el conflicto de esta persona, de este señor, que ya repito que es un señor joven, 40 años más o menos, por una parte quiere seguir el modelo materno, que es clara afirmación, tener ideas claras, expresarlas con claridad, pero al mismo tiempo su madre era una mujer respetuosa con los demás. No avasallaba, no humillaba, simplemente expresaba con claridad lo que ella pensaba. Su padre, como ya les digo, un hombre con dudas, con temores, con indecisiones, una duda enfermita. Y él se queda enredado muchas veces en el modelo paterno. ¿Qué les propongo a ustedes? Miren, muchas veces su duda no tiene que ver con lo que los demás van a pensar de ustedes. No, es un temor, es un temor que nace de modelos antiguos que ustedes llevan ahí dentro y que están poniendo ahora en su vida actual. Entonces, si esta psicotomía, este dilema, lo que llevan dentro de ustedes, dentro, van a también poder llevarlo a cabo en la realidad externa. Si no proyectan en el otro, sea el otro quien sea, que no me va a querer, que me va a excluir, que creo que le estoy molestando, que creo que le estoy avasallando, que creo que va a pensar de mí, pero este señor que se habrá creído. Si ustedes no proyectan en el otro todo este montaje de su mente, todas estas proyecciones, el otro queda libre de todo esto. El otro es otro, otro con otra postura, con otro deseo, con otro proyecto, con otro lo que sea, pero no es alguien que está contaminado de todo lo que usted lleva dentro a partir de esos modelos que ha tenido a lo largo de su vida. El otro queda libre, y el otro es simplemente el otro con otra personalidad. No es una recreación suya con sus proyecciones. Esto tienen que eliminarlo. Nadie le va a excluir. Si ustedes son respetuosos, si ustedes pueden dar su opinión, pero también escuchar la opinión de los otros y escucharla de verdad, nadie tiene por qué excluirle de nada. Nadie va a tener con usted una especie de sentimiento de decirle tú aquí no puedes estar, te excluimos porque haces esto y aquello. No. Por tanto, ustedes pueden tener una conducta afirmativa clara. Para esto han de resolver todas las dudas que hay dentro de ustedes, todos los conflictos que hay dentro de ustedes. Tienen que entrar dentro de ustedes mismos para ver qué hay ahí, para ver todos esos dilemas y resolver esos nudos. Si no pueden solos, esto se lo digo siempre, si solos no pueden, también ustedes unas consultas con algún especialista, no hace falta que sea una terapia larga. Puede ser una terapia focalizada, centralizada, en un conflicto concreto, y a lo mejor eso ya les ayuda suficientemente para ir adelante. La psicología no es solamente terapias largas, son también arreglar situaciones concretas que se nos pueden presentar a todos en la vida y que a lo mejor en un momento estreado podemos necesitar la ayuda de alguien que nos ayude a resolver ese nudo, a desanudar ese nudo para tener la mente clara y poder tener las relaciones claras y la vida clara. Ustedes pueden ser profundamente afirmativos y profundamente respetuosos con el prójimo y para eso simplemente resolver las proyecciones y resolver su mundo interior de sus dudas, conflictos e indecisiones. Buenos días y un saludo a todos ustedes y hasta el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!